Para ti, que quieres aprender una grandiosa oración para que tu ser especial te ame hasta más no poder, este es tu video. Bienvenido a tu canal, Hechizos Blancos de Amor. Recuerda que esta oración la puedes hacer tanto para hombre como para mujer, así que no olvides darle like al video y suscribirte. Iniciamos al instante. Ángel Rahal, te entrego mi petición para que me concedas el deseo de que mi ser amado me ame hasta más no poder, que con tu intercesión mi ser amado logre amarme como nunca ha amado a alguien, que sea yo su primer pensamiento cuando despierte, y su último pensamiento antes de ir a dormir, que sea yo la persona que inspira su vida, quien le motiva siempre a seguir adelante. Que sea yo la fuerza y la tranquilidad en su vida, para que así no se quiera separar ni un solo instante de mí. Tú, Ángel Rahal, que eres el patrón de las causas difíciles, te pido que mi ser amado empiece a pensarme intensamente, hasta que no pueda sacarme de sus pensamientos. Que sea noble y fiel ante mis sentimientos, y que me ame cada día más, hasta no poder aguantar este sentimiento, y venir rogándome para que esté a su lado. Tú conoces mis sentimientos, y sabes que son sinceros y sin malas intenciones. Por eso te imploro, y te ruego, que a mi ser amado le guste mi presencia, y quiera estar conmigo en todo lugar. Que yo permanezca en sus pensamientos, y que no me quiera sacar de su mente. Que sienta un amor incontrolable en su corazón, y se dé cuenta que me ama como nunca ha amado a nadie. Me presento ante ti, poderoso Ángel, con toda la devoción y con la mayor fe de que eres tú quien puede ayudarme. Tengo la fe y la esperanza de que con tus bendiciones mi ser amado me comenzará a amar de una forma incontrolable. Que dominará sus pensamientos, y controlará su corazón, para que sólo sea yo quien lo maneje, y quien me encuentre en su interior. Que me ame con locura y desenfreno, necesitándome desesperadamente, para estar en paz y ser feliz. Que se dé cuenta, que nacimos para estar juntos. Te pido por favor, Ángel Rahel, que llene su alma de tanto amor hacia mí, que no lo pueda controlar. Que siembres en su mente, y en su corazón mi imagen, y mi nombre. Para que así, cada día que pase, su sentimiento crezca, y sea más fuerte. Que sienta tanta pasión, que no pueda dejar de tenerme muy cerca. Llénale, y cólmale, de las ganas suficientes, para que quiera todo el tiempo sentir mi presencia. Encomiendo mi petición a ti, y te ruego que por favor me ayudes, con este deseo, que nace desde el fondo de mi corazón. Quedaré inmensamente agradecido contigo, y te agradeceré por siempre, por interceder en mi favor, y brindarme el deseo, que tanto anhelo. Realiza esta grandiosa oración durante nueve días consecutivos. Aquí te dejo la oración para que ese ser especial se enamore locamente de ti.